Musiqueando, ellos son Sebas y Lau, dos amigos creyendo que saben de música, pero realmente no saben ni lo que están diciendo. Bienvenidos. Hello everybody, bienvenidos al episodio 32 de Musiqueando. Yo soy Sebas y quiero darles la bienvenida después de un largo receso cargado de Halloween, conciertos, muchos conciertos, matrimonios, entre otros compromisos. Sociales. Sociales, Lau, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Sebas, estoy súper feliz. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahora será tanto el tiempo que no hago esto y ya se le ha olvidado cómo saludar. Estamos muy felices de volver, yo los saludo a un tilín ronca después de también una gripa como de 15 días, pero súper feliz y emocionada por esto que viene. ¿Preparado? Preparadísimo, eh, contarles, este va a ser nuestro primer episodio sin edición. Cha cha cha. La única edición que va a tener es meterle las cancioncitas para que las puedan oír y ya, se fue como... De resto así es natural como somos. Y además tenemos una de nuestras más grandes fans en estudio. ¡Uh, uh, uh! Un aplauso para ella. Sebas y Lau aprenden que no pueden aplaudir encima del micrófono. Nos hablas. Y sus palmas. Y nada, empecemos. ¡Batalla de novedades! Bueno, sebas, arranquemos esto ya. Y yo quiero jugar... ¿Piedra, papel o tijera? No me jodan que es que muro, conejo, cazador, pistola... Eso también es divertido, eso también es divertido. Y si no saben de qué hablamos, pues ya en el episodio 31, donde cambiamos un poquito nuestra metodología de cómo arrancar la batalla de novedades. Pero como vamos a empezar normal, la canto yo de lado. Bueno, arranquemos. Un, dos, tres, piedra, papel o tijera. Un, dos, tres, piedra, papel o tijera. ¡Gare! Bueno, y empiezo yo. Voy con toda. Vengo con una artista que me encanta. Con una canción muy linda. Es Mal de Ojo de Anaju. Mal de Ojo. Mal de Ojo. La jodienda que ahora tengo por tanto ojo. Primero voy a hablarles de Anaju. Su nombre de pila es Ana Julieta Calavit Pedros. Nació en Alcarris, Turuel, el 27 de junio de 1994. El año en que nació esta personita, así que ella tiene 28 años. ¡Viejita, viejita, viejita! Usted me tiene un año menos, o sea, no venga aquí a decir que es la joven, la jovenil. ¿Un añito? ¿Eso hace? Ella estudió publicidad y relaciones públicas en Zaragoza y adicionalmente tiene una carrera de diseño gráfico en Barcelona. Además de esto, perteneció al coro de la escuela Eszilaba y hizo ballet y danza contemporánea. ¡Wow! Ella sabe tocar piano, guitarra y ukelele y ella cuenta que aprendió de manera autodidacta. Nunca ha estudiado música, entonces es muy, 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 muy intensa. Además, se declara seguidora de Flores Antemachine, que es una artista que ya tuvimos en una batalla de novedades. María José Yergo, que es una artista española increíble y de una artista que casi no conocemos en este podcast, que es La Razalía. Participó en el concurso Operación Triunfo, del cual ya hemos hablado un poco también en algunos episodios de este maravilloso podcast. En la edición del 2020, su audición para entrar a la academia fue con la canción Catalina de Rosalía. Ponme la mano aquí, Catalina, ponme la mano aquí, ponme la mano aquí, ponme la mano aquí, que la tiene fría, mira que me veo a morir. Es una canción salsa y esta mujer lo hace sublime, vayan a verla, está en YouTube. Y adicionalmente, canta Nana del Mediterráneo en la Gala 12, de María José Yergo, que es una canción que habla de toda la migración que ha sufrido, que ha pasado por ese Mediterráneo y todas esas muertes, y es brutal. O sea, de mis canciones y actuaciones favoritas de Operación Triunfo y de El Mundo Entero. Así que también les recomiendo que vayan a escucharla. En este reality ella termina en el puesto número 4, que es una muy buena posición. Y esto les sirve para firmar con Sony Music y lanzar su primer EP en el año 2020, llamado MUT. En este EP trabajó con Refre, Bronquio, Sahara y Juno, para contarles. Sahara es una artista española muy, muy conocida. Aquí nuestra invitada especial la conoce. Es espectacular. Y ella fue la profesora de Historia Musical en esa edición de Operación Triunfo, entonces la voy a dejar, es muy, muy tesa. Mal de ojo, esta canción, es el primer single del álbum que saldrá el próximo año de Anahu. Ella cuenta que este viaje surge de un viaje que realizó junto a Maximiliano Calvo y Menem, dos amigos de ella muy grandes, y que adicionalmente también son productores y compositores de las canciones de este álbum. Ellos se internaron en la habitación de un hotel durante 10 días, en la ciudad de Almería, y ellos cuentan que lo quisieron hacer así porque querían aislar a un Anahu y que esa Anahu solo viviera en ese hotel. O sea que no fuese la misma Anahu que vive en España generalmente, sino que fuera la Anahu de ese hotel. Entonces crearon historias que solo pasaron en ese cuarto, que lo amarran y que ese va a ser el concepto del álbum. Que va a amarrar esto. Y esto se ve debido a la formación que tiene Anahu, que es publicista, diseñadora gráfica, tiene relaciones públicas, como que todo eso lo integró para crear un concepto. Que ella dice que es lo que más admira de la Rosalía y sus álbumes, que todo tiene un concepto. Entonces tomo eso como referencia. En este álbum también trabajaron Carles Campi, que es un productor increíble. Ha trabajado con Jorge Dressler, que acabó de llevarse casi todos los Grammys que pudo. Betut Zamorla y Bomba Estéreo. Y adicionalmente trabajó con Poa, que también es otro productor muy, muy, muy bueno. Este proyecto llega después de año y medio donde Anahu no había sacado música. Ella dice que estaba súper ansiosa y que, aunque quería que el trabajo saliera antes, le pidió a Sony una licencia para que el proceso de producción durara lo que tuviese que durar, que fuese orgánico, que no fuese presionado. Y no sacara un producto a media, sino que pudo explorar muchas formas de hacer las canciones. Ella también cuenta que cuando Carles Campi, el productor que les digo, entró a producir el álbum, ya habían unas maquetas muy, muy marcadas. Y él le dijo como, hay unas cosas que queremos mantener, pero está muy light, está muy rosa. Hay que meterle mala leche, como dicen los españoles. Entonces trabajaron para que sin que perdiera esa esencia, porque tiene que parecer la anahua temporal de ese cuarto de hotel, tuviera un poquito más de mala leche, un poquito más de cargado. Y mal de ojo está cargado de esa mala leche. ¿Por qué? Porque el concepto de esta canción es la mala suerte, la mala fortuna. Como cuando a uno le pasa algo malo, desencadena un montón de cosas que uno empieza a culpar. O me hicieron un embrujo, o estoy salado, o es mercurio retrogrado, o qué planeta está retrogradando, o es que mi horóscopo dice que hoy va a ser un día de mierda. Como que todo eso se va alineando y empiezan a pasar cosas malas seguidas. Sí, como la dificultad de hacerse responsable. Tal cual, o pasan sucesos como, terminé una relación, me fue mal en el trabajo, y todo, como que todo empieza a fallar el tiempo. Y creo que a todos nos ha pasado. Entonces, es como el hilo conductor de la canción. Pero si uno hace un proceso retrospectivo, creo que es la palabra adecuada. ¿Introspectivo? Introspectivo, muchas gracias. Por eso estamos súper juntos. Claro que sí. En esto. Cuando uno hace ese proceso, se da cuenta que el problema termina siendo uno, realmente. O sea, que uno es el que... Que uno es el responsable. Sí, tal vez el problema no es uno, sino uno es el responsable de que esas cosas malas sigan trayendo más cosas malas. Uno tiene el poder de a veces decir, listo, me pasó algo malo. Transformarlo. Pero puede transformar la situación para que no me sigan pasando cosas malas. Entonces, creo que es el mensaje que quiere dar esta canción. Y quiere dar a Nahu con no solo lo que dice la canción y la música, sino también con el videoclip. El videoclip es una cosa súper interesada, cargada de mensajes. Porque empieza con ella sentada al frente de una llama súper fuerte, sin música de fondo. Y a Nahu da como una explosión y sale mal de ojo en palabras. Y después cambia totalmente la escena y es un lugar cubierto por nieve, se nota el frío y ella está entrando a este nuevo espacio. Y con el paso del tiempo ella sale más cubierta del frío, ya un poquito más interiorizada. Cada vez que hay un plano más cerca, la nieve se empieza a pegar a la cara, sus ojeras empiezan a crecer, sus labios se empiezan a poner más morados. Y como esta mala suerte con la que carga, o en este caso este frío, empieza a consumirla e invadirla. Entonces es como el concepto de que cada vez esta mala suerte, que en aquella carga se la está consumiendo viva. Hay una parte súper interesante y es que salen como close-up de sus ojos siendo escaneados. Y de líneas que escanean su piel, como esas maquinitas cuando uno pasa el código de barras. Y esto es lo que hace Seri, es como que cada vez que ella se evalúa, empieza a perder más de su ser. Empieza a estar más cansada, empieza a estar más demacrada. Y es eso, cuando uno empieza a decir, estoy muy salado, y uno se ve, uno se ve mucho peor de cómo sentía que estaba. Entonces es como el símil que ella quiere dar con esto. Y al final del... Ah, no, hay un pedazo muy importante que quiero resaltar. Y es, en un pedazo ella empieza a cantarle a su reflejo en el agua. Es donde muestra que uno, ese que está cargando con esa mala suerte, y a pesar de que uno quiera salir, uno es el responsable de no salir de esa mala suerte. Entonces ella le dice, ay mi morenita, esos labios negros, le está cantando ella misma porque ella se está viendo como la que carga su mala suerte. La responsable. Y ya al final ella termina muerta sobre la nieve. Qué dramático. Que es súper dramático, pero el video está súper cargado de mensajes porque al final hay unos números romanos donde se supone que va a ser el orden con los que se tienen que escuchar las canciones para entender ese concepto atemporal que ellos situaron en una habitación de una entera en la Almería. Yo tengo una pregunta, ¿tú cómo sabes, cómo supiste eso, ese detalle de los números? De los números, uno lo supone, pero vi una entrevista que ella dio y dijo, esos números son importantes para entender todo el concepto. Y cuando antes había hablado del concepto, que el concepto es la temporalidad de ese cuartón, entonces ya se empieza a conectar. Es que tengo que interrumpir porque si me parece interesante que Sebastián trae como unos datos que uno no encuentra. O sea, yo también investigo, son de mis artistas, pero es difícil encontrar esos detalles. Entonces, solo seguramente yendo a entrevistas o a cosas más profundas, encuentras estos... Tal cual. Entonces, pues los invito a que vayan a escuchar la canción, vean el video y si bien no es un artista muy comercial, empiezanla a conocer y estoy seguro que este álbum que todavía no sabe el nombre va a estar muy, muy bueno. Adicionalmente quiero dejarlos con la frase que más me marcó y es, mal de ojo, has guardado mi buena suerte con Sarro. Como creo que muchas veces, y va con el mensaje de la canción, muchas veces tenemos que la buena suerte nos abandonó, pero está guardada, solo es buscar la forma de llegar a ella. Con eso me quiero despedir. ¡Guau! ¡Guau! Me encantó. Me parece que, como dice Sebas, es un artista que tiene muchas cosas por dar. La canción, aunque creo que Sebas en algún momento me dijo que no le parecía tan perreadora, a mí sí se me hace perreadora. O sea, me hace como divertida para intentar bailar. Y muy chévere que algo con ese ritmo tenga ese mensaje. Ah, ¿cómo se dice? Bueno, para contarles un poquito, esto ya lo grabamos una vez. No estaba intentando meterlo. No, no, no. ¿Y por qué lo digo? Porque se me olvidó decir lo que acabamos de hablar. Y es que la canción es una balada, o empieza como una balada, y de la nada hay un palmeo súper fuerte y cambia a un mood perreador. Ajá. Pero es un mood más dark, como más oscuro, no tan twerk, toquilla, ¿sí? A eso me refiero. Sí. Pero sí. Así es. Entonces, no, continuo me pareció muy interesante ese pedacito como de que sea un reggaeton que a mí me parece chévere bailar. O de como disfrutar. Y hablando de las referencias que tiene esta artista, sí siento que en su canción se notó un montón, Rosalea. O de pronto es la forma en la que yo comparo un poquito que algo que tiene esa canción ya lo he escuchado antes. Entonces, pues ahí va como mi comentario respecto a ese artista, pero un chévere, un chévere. Siento que tiene muchas cosas, de pronto muchas sorpresas por darnos. Y más con todo ese proceso creativo que Sebas nos cuenta. Entonces, estaremos muy atentos al disco de A. 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 Y llegó mi turno con una artista fabulosa, de la cual estuve muy contenta de traerla de nuevo, porque ya había estado aquí en Masiqueando. Y se trata, para esta batalla de novedades, del álbum y la canción de Todas las Flores de Natalia Loforcade. Así es, yo ya había traído a Natalia Loforcade antes, Sebastián lo recordó en una batalla de novedades, junto con los cojolitos, cojolites, perdón. Ellos cantaban en ese momento en Son Jarocho, que también me encantó y lo traje. Y esta vez traigo el nuevo álbum de Natalia Loforcade. La verdad, les voy a hablar específicamente de todo el álbum. Tienes que saltar las reglas. Pero, aquí alguien se empezó a saltar las reglas hace mucho tiempo. Oh my god. Así que. Nunca me he saltado las reglas. ¿Quién trajo dos canciones para Trowback? Pero en Trowback no me empatan yo a novedades. No señor, no señor. En el próximo episodio les cuento otra anécdota, pero va para el siguiente. Sí, sí, nada. Pero nos vamos a concentrar en este. Y en este. Les voy a hablar de Natalia Loforcade. Les voy a contextualizar un tricito, por si hay alguno de ustedes que no ha escuchado ese episodio. O por si no saben quién es. Ella es mexicana, nació en Ciudad de México en 1984, pero se creó en la mayor parte de su vida en Veracruz, México. Su voz es un tipo de voz soprano lírica y ha grabado 10 álbumes como solista y 2 en grupo. Dentro de los álbumes como solista tenemos varios que fueron muy famosos y conocidos como Ju Ju Ju, Mujer Divina, Hasta la Raíz, Musas 1, Musas 2, Un Canto por México 1, Un Canto por México 2. Aquí es muy importante contarles que Hasta la Raíz fue lanzada en el año 2015. Y los álbumes que vinieron después, o sea, todo lo que hemos escuchado de Natalia Loforcade de 2015 para acá, como Musas y Un Canto por México, eran álbumes que contenían canciones compuestas por otras personas. Eran homenajes a Agustín Lara, con Javier Solís, con los Macorinos. Bueno, eran cosas que ella hacía en sociedad con otros artistas y cantaba usualmente canciones ya compuestas por otras personas. Más que canciones compuestas por otras personas, eran canciones que no eran nuevas. Exactamente. Eran canciones de la historia de la música mexicana. Exactamente. Y ella es por eso que llega en este 2022 con un álbum en el que después de 7 años es completamente escrito por ella, o sea, nuevo. Entonces, bueno, esto trae un contexto muy chévere que ya les voy a contar. Para contarles otro datico, Natalia Loforcade también ha sido muy exitosa y reconocida en premios nacionales e internacionales y como resumen tiene dos premios, dos Grammy Anglo y 15 Grammy Latino. Ay, creo que lo dije la vez pasado. Que era la mujer con más Grammys latinos ganados, con 15. ¿Y le seguía? Uy, es que el problema es que creo que ahorita Rosalía igualó a Shakira, pero no estoy seguro. El caso es que ellas tres son las únicas mujeres que han ganado al mundo del álbum. Ah, bueno. Ahí está. Y todas mujeres musiquiando. Y todas mujeres musiquiando. Les traemos lo mejor, lo mejor. Por supuesto. Este álbum, de todas las flores, fue coproducido con el gran músico Adán Jodorowsky. Él ya había hecho. Muy latino. Súper latino. No, pero de hecho sí. Él, no recuerdo con exactitud, pero él es latinoamericano. Ok. Tiene, solo que su mamá o su papá, son de dónde es el apellido Jodorowsky, que no sé dónde es. Que no es latinoamérica, pero él, él sí, él es de acá. Este álbum, ah bueno, les contaba, con Adán ella ya había trabajado en antiguos álbumes, en temas, no es como la primera vez que producían y que cantaban, y que hacían un álbum juntos. Este álbum se compone de 12 temas y tiene varios ejes temáticos. A ver, los ejes temáticos. La vida. Aclaro, esto ya no lo alcanzamos a grabar, o sea, esto sí es novedad. No, esto sí es nuevo, esto sí es nuevo. La vida, la muerte, el amor y el desamor. Está pasando un bello avión que vale a escuchar, porque como les dijimos, es inedición. Estamos en vivo y en tigre. Y está pasando el avión, esto es por eso. Adiós avión. Adiós avión, me voy de ti. Pro sigue. Proseguimos. Ah, iba a decir algo, me parece que esos conceptos son muy de la música mexicana, ¿no? Como muerte, amor, desamor, vida. Exactamente. Y es algo que Natalia también ya le ha cantado antes. O sea, no es como, wow, es la primera vez que une ese tipo de temas, no. Pero bueno, esos son los series temáticos. Dice Natalia La Forcada. Yo he tenido a través de este disco la oportunidad de revisitar mi propio jardín, mi propio mundo interior. Y en él, atender todos los aspectos que había que atender. Entonces aquí voy a contarles un poquito también de por qué trae este álbum. Creo que en esta grabación no les dije que es uno de mis álbumes favoritos de este año. Y es que desde que salió, pues yo hace mucho he sido fan de Natalia La Forcada y también estaba muy expectante ante el nuevo álbum. Y ella para esto tiene un podcast, ha hecho muchas entrevistas, ha hecho como mucho movimiento en redes. Y ha contado como los detalles de cómo hizo este álbum. Resulta que las canciones, la mitad por lo menos de estas canciones, están escritas hace más de dos años. Y es que ella venía de sus giras, de musas, de un canto por México, de rodar y rodar por el mundo, de que mucha gente la quisiera, de hasta la raíz también. Y de repente hubo pandemia. Y entonces se tuvo que ir para Veracruz, su casa. Y se hacía que estaba en su casa y que, como a todos, nos tocó parar. Y que ella en un momento se sintió súper abrumada. Que estaba acostumbrada de todo, las luces, los conciertos, los fans. Y que de repente sintió que nada, que todo eso se había ido. Entonces ahí empezó a componer. Las canciones que tienen como un componente más dramático y más fuerte, sentimental, son las que compuso en ese momento. Ok. En el momento pandémico. Entonces ella le dice que ya, bueno, pasa la pandemia, regresa como otra vez por los escenarios. ¿Qué sigue? ¿Qué siguen mis planes? Y le dice, bueno, Natalia, queremos escuchar algo tuyo. Y ella, pues es que no tengo canciones. Y dos como, ¿en serio? Y entonces ella recuerda que sus canciones la mayoría las hacen notas de voz en su celular. Entonces él pone a buscar y encuentra esas tres canciones dentro de las que están de todas las flores. ¿Qué había hecho en pandemia? Digo como, ve, yo tengo estas canciones, pues es momento de sacarlas a la luz. Entonces empieza, entonces ella dice, bueno, voy a llamar a Dan Jodorowsky para que me ayude. Vamos a hacer, vamos a coproducir esto, vamos a sacar el álbum adelante. Y así es que nace como toda esta temática. Les voy a hablar un poquito de los músicos principales de este álbum. Y es primero el señor Mark Riewoldt, es encargado de la guitarra eléctrica y acústica. Y es un, según lo que escuche en una entrevista, es como el contacto de Adán, el coproductor. ¿Listo? El señor es Sebastián Steinberg, que interpreta el contrabajo y el bajo eléctrico. También es contacto de este señor. También está el señor Cyril Atef, que es el encargado de la sección rítmica. Y todos ellos eran como el contacto de Adán. Y viene la Tarelo Forcada, que conoce al maravilloso prodigio de la música. Y se van a cortar de mí. Porque este niño va a llegar muy lejos. Sobre piedra. Sí, sobre el mesón. Sobre el mesón. Y es Emiliano Dorantes. Es un niño que apenas, bueno, es un joven, tiene 20 años. Es pianista mexicano. Estoy casi segura que también es de Veracruz. Y se conoció con Natalia, pues porque vivió en una ciudad, se conocían en su mundo artístico. Y hay, digamos, un capricho de Natalia Loforcada por tener a este joven en su álbum. Y habla con Adán y Adán le dice, pero oye, estos otros señores que les conté son señores. O sea, llevan años y años tocando con gente súper pro internacional. De hecho, estos no hablan español. No recuerdo exactamente los nombres de los artistas, pero han colaborado con gente muy buena a nivel mundial. Y dice, pues este niño de 20 años, ¿qué? Y ella aleja y dice, no, yo quiero que él esté en el disco. Confían en él y hacen un trabajo increíble. Además que Emiliano Dorantes, que es el joven del que les hablo, el joven pianista. Él además hace los arreglos de todas las cuerdas y de los vientos que tiene este álbum. Entonces, tremendo. Si tienen la oportunidad de ir a ver, actualmente están disponibles los videolyrics. Y en el fondo, aparte de la letra, aparece como a partes de la grabación del disco. Y está Emiliano tocando su piano. Y uno lo ve, es que es un niño. Es muy chiquito. Y pues, supremamente talentoso. Hay otra cosa muy chévere de este álbum y de la canción por la cual se va a votar el día de hoy. Y es que en el fondo hay un coro de mujeres que aparecen en varias partes del disco. Entonces, siento que le dan como un soporte a la voz de Natalia, obviamente. Y además meten ese coro como en las armonías del desarrollo de la canción. Eso le iba a decir, pues ahorita quiero entrar como a opinar de la canción. Siento que cuando entra ese coro de voces, le da un aire a la canción. Como que, si se acuerdan cuando yo hablé de la canción de los cogelitos, les dije que me gustaba, pero era muy monótona. O sea, como que pasaba sin más. Cambio aquí uno va y como que voy a meterme y ya sigue. La percusión es deliciosamente, o sea, es un paraíso para los oídos. Después entra en este coro, la guitarra siempre marcando. O sea, todos los instrumentos se sienten, pero se sienten súper integrados con la voz. Entonces creo que está muy linda esa parte. Ah, bueno, qué chévere que tengas esa percepción. Además, este alumno, aparte de toda esta magia que ya les conté de las canciones escritas en pandemia. Resulta que se les ocurrió a ellos grabarlo en cinta. Entonces dijeron, vamos a esforzarnos más. Vamos a sacarle más trabajito. Entonces, y no, y no ensayemos. Perdón. ¿Qué pasa si está cayendo en el techo? Entonces dijeron ellos, no ensayemos. Y dicen que ellos se conocieron, ellos grabaron el álbum en dos estudios. Uno en Sonic Ranch, en Texas. Y otro en Veracruz, México. Que si no estoy mal, ese es el estudio de Natalia No Forkada. Entonces dijeron, no nos vamos a reunir para ensayar y ensayar para el álbum. Si no, nos reunimos, va un montaje, organizamos qué va y grabamos de uno. Entonces decía Natalia que esto era como que les daba una ansiedad a todos. Pues porque todos estaban acostumbrados a grabar con ensayos. Como con precisión. Como si nos equivocamos volvemos a hacerlo. Y ellos hicieron una grabación en cinta. Entonces este es otro componente muy interesante que le da a este álbum de Natalia No Forkada. El álbum tiene 12 canciones. Les voy a hablar de las que más tengo presente. El álbum arranca con Vine Solita. Que es una canción súper nostálgica de las que escribió en pandemia. Luego viene de Todas las Flores. Y habla mucho ella de cuidar su jardín. Que es como una de las partes que toca mucho. Como que hace muchas metáforas con las flores. Y con su jardín interior. Que es como revisarse ella misma. Como parecida a la reflexión que nos dijo Sebastián hace un momento. La última canción del álbum se llama Que te vaya bonito Nicolás. Y es una canción que hizo a su sobrino que falleció en 2021. Está súper linda, súper linda. Y habla también de soltar, de dejar ir. Entonces, muy interesante. Tiene otra canción que se llama Muerte. Que uno la escucha. Y si uno está acostumbrado a música comercial. Va a decir que es esto. Porque es prácticamente un poema reclamado. Bajo un montón de arreglos musicales. Pero tiene una historia muy chévere. Porque ella dice, como... Yo tenía la letra de esta canción. Quería reflejar que era la muerte. Y que era como resucitar, pues. De revivir de esa muerte. Y dice que la cantaba. Sí, con guitarra. Y que le decían, no, no suena bien, Natalia. Como no suena. No suena. Y luego alguien le dijo, como... ¿Por qué nos...? Deja de... No la cantes. Háblala. Esa canción... Ah, bueno, yo recuerdo. Y ella decía, como... Es como si la canción no quisiera ser cantada. Así lo describe ella. Y termina declamando la canción. A través de un fondo musical. Luego viene Pajarito Colibri. Una canción que tiene una letra súper linda. Y que en los arreglos de piano suenan infantiles. Entonces siento que le da como todo un toque tierno. Y habla también de... De permitirse volar. De libertad. De la parte de vida y amor. De los conceptos del disco. Viene otra. Que es mi manera de querer. Que también ha sido... La he visto mucho como en redes sociales. Y tiene una estrofita muy linda. Que dice... No me importa si eres hombre o si eres mujer. Yo te veo como ser de luz de cabeza a los pies. Y habla de ese amor que puedes tener por alguien. Solo por lo que es. Por cómo es. Entonces... Qué bonito. Sí. Me parece... Me parece súper, súper especial. Como ya les dije. Todo este alumno además tiene un podcast. Que ni siquiera ha terminado de salir. Va apenas como el cuarto episodio. Y a este podcast Natal le invitó. Como personas especiales. Que han hecho parte de su álbum. Entonces el primer episodio. Es con su coproductor. Adán. El segundo es con su mamá. El tercero es con un amigo. Que le ayuda a subir montañas. En Perú. Y con base en ese. Hace una de las canciones del disco. Entonces como que cuenta todo ese proceso creativo. Y no. Me parece como una... O sea es algo espectacular digamos. Como puede no ser la canción más farreadora. Puede ser no... No puede ser hasta la raíz. Porque no se parece a eso que ella había hecho. Pero definitivamente llega al corazón. Y trata muchos temas como reales. Como directos. Me encanta. Y bueno por eso quería traérselas. Y así fue. Y Batalla no eres. Bueno pues. Yo no soy tan fan de Natalia. Sí lo sé. Pero esto es... O sea no se le puede quitar. Que es una excelente música. Este álbum pues no he tenido el placer de escucharlo todo. Solo escuché pues de todas las flores. Y un pedacito de Pajarito Colibrí. Me pareció muy muy lindo. Tiene cosas muy muy interesantes. Así que me queda mi tarea. Y a ustedes público de Musiqueando. Para que vayamos y lo escuchemos. Les prometimos que era sin edición. Pero este pedacito va a tener un trist de edición. Porque tenemos otro fan perdiente de Musiqueando. Un aplauso para ellos. Ellos no aprendieron que no pueden aplaudirle el micrófono. Este es el segundo episodio. Segundo episodio. Un público en vivo. Y qué público. Qué público. Se ponemos exigentes de público. Y nos quedamos en las votaciones. Así que Lau. Empiece usted. Súper ready. Entonces. Mi puntuación para la canción de Anahú. En novedades. Ocho. Vamos vamos a Anahú. En novedad. Para Natalia. La fruca de. Usted me va a matar. Ya sabe por dónde va a ir. Ya le hablan. No es algo novedoso. Es lo que hace Natalia. Para mí es el siete. Ok. Que pensé que iba a dar menos. Mi puntuación para letra. La canción de Anahú es. Seis. Bueno. ¿Dónde está Neusia? En mi votación para letra. Es un ocho. Ok. Empieza. Y por último. El puntuación de feeling para la canción de Anahú es de. Ocho. En cambio. El feeling para. De todas las flores. De Natalia Furcada es de nueve puntos. Olé. Que no le aplauda el micrófono directamente. Vamos a ir. Y ella insiste. Olvidé. Tengo que irme a ir a hacer más. Eso quiere decir que de todas las flores tiene veinticuatro puntos. Y Anahú tiene veintidós. Así es. Muy bien. Felicitaciones. Dos canciones muy lindas. Sí. Dos canciones diferentes. Temáticas parecidas. En algunas cosas, sí. Pero bien especiales los dos. Hasta interesantes mensajes. Vayan a escucharlas. Ya saben que pueden escucharlas en la lista de batalla de novedades que pueden encontrar en Spotify, Deezer y Apple Music. Así es. Y adicionalmente, tal vez, hay un TikTok o un Reel. Usualmente hay. Usualmente hay. Esta vez sí lo habrá. Porque volvimos. Órale, güey. Pues, ¿qué onda? ¿Qué te dices? No, mentira, no. Hablando bien. Llegó una temática de Trompa que teníamos pendiente desde creo que el capítulo dos de Musiciana. Sí. Una temática difícil porque los dos tuvimos que repasar una lista grande de canciones porque no nos decidíamos por qué acá se entra a ver. Difícil elegir. Y es que la temática es ranchera favorita. Chan, chan, chan. Chan, chan. Vamos, vamos. Chan, chan. Así es. Tacos. Aquí tenemos un grupo de protagonista. Quiero escuchar la canción, a ver, que puedo sacar de improvisación para hacer dos reyes. Eso. Público interactivo. Tenía que ser. Entonces, arranco yo. Ágale, pues. Preguntándoles de mi ranchera favorita. Como ya dijo Sebas, fue difícil. Fue, pucha, difícil. Pero aquí me llevó de nuevo el feeling. A elegir cuál era mi favorita. Y yo les traje Échale un quinto al piano. Del autor Felipe Valdés Leán, conocido en la voz de Antonio Aguilar y la maravillosa Flor Silvestre. Échale cinco al piano, peseta de un jalón. Y venga mi prietita, penerio del salón. Échale cinco al piano. ¡Ay, esa es la bonita de las calles! Esa es más... La se bonita de las calles también la cantaron. Bailamos esa boca a la luna del latón. Échale cinco al piano. ¡Echale cinco al piano! Tres, dos, uno. ¿Cómo les dije? ¿Para qué cuentan tres, dos, uno si está en la edición? Esto ya no... ¡Ay, se me olvida! Como ya les conté, esta canción es interpretada originalmente por Antonio Aguilar y Flor Silvestre, su esposa. Ya les voy a contar un poquito de ellos. Pero el autor de esta canción es el señor Felipe Valdés Leal. Yo no tenía ni idea. Él nació en Saltillo, Coahuila, México, en 1899. ¡Viva México! ¡Epa! ¡Que se sienta el pobre mexicano! ¡Mi sangre mexicana! ¡Saludos a la edita Cruz! Tú, si nos estás viendo, la edita Cruz. Desde Colombia, un saludo. El señor Felipe Valdés empezó a escribir canciones desde los siete años. Bueno, a escribir es un decir, porque no aprendí a leer ni a escribir. Él todo lo que hizo fue tararear y componer canciones a través de... Esa forma de aprender los instrumentos empíricamente y el tarareo. Entonces, pues, un súper teso. En 1923 se mudó a Los Ángeles, California, y trabajó en una tienda de discos. Allí se empezó como a involucrar más con el mundo musical, pues, de pronto más desarrollado, tecnológico, de allá. Y compuso canciones como Echale un Quinto al Piano, perdón, y Lucio Vázquez, otra ranchera también conocida. No, no, yo la he escuchado un tanto, pero no me acuerdo aquí para cantarla. En 1925 se convirtió en el director artístico de la compañía discográfica Bruce Wick Record Corp. Impulsó fuertemente la difusión de la música ranchera. Entonces, fue como un pionero en la difusión de este género musical. Y tuvo que ver mucho con, por ejemplo, Los Panchos, Javier Solís, Irma Serrano, entre otros grandes de la música mexicana. En 1974 se retiró de crear, de producir, de estar involucrado con la música, y en 1988 falleció. Ahora les voy a hablar un poquito de Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Al primero, yo ya lo había traído alguna vez como artista recomendado. No fue como artista recomendado. Yo que tengo clara toda la información en misiquiando, usted trajo a la maravillosa Ángela Aguilar como artista recomendada. Y en ella habló de sus abuelos, Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Pero yo traje a Antonio Aguilar también. Bueno, eso lo discutiremos más adelante. El señor Antonio Aguilar, conocido como el Charro de México, fue cantante y actor. Y su discografía ha pasado los 160 álbumes, con ventas de más de 25 millones de copias. El señor fue un súper ídolo en su época y aún lo sigue siendo porque sus canciones todavía se escuchan un montón. Esta canción, en la partecita donde dice, ¡Ay, mamá! ¡Me aprieta este señor! La interpreta la maravillosa Flor Silvestre, su esposa. Es que ellos se conocieron en su carrera artística como actores en varias producciones, en varias películas. Ella nació en 1930 en Guanajuato y fue conocida como La Sentimental, La Bosque Acaricia, Alma de la Canción Ranchera y Reina de la Canción Mexicana. Ella también interpretó varias canciones como Cielo Rojo, Gracias, Cariño Santo, Mi Destino Fue Quererte, Cachito de Mi Vida. Esa última, por ahí más conocida que nosotros. Mucho me encanta Cielo Rojo. Yo no la conozco. Igual que la letra no la tengo clara, me daría vergüenza cantar Cielo Rojo, pero es brutal. Bueno, pues esta pareja de actores y de cantantes, pues hicieron una dupla genial en esta canción y sacaron, interpretaron, hicieron una interpretación de esta canción bastante humorística. Si ustedes pueden escucharles algo que le dan ganas a uno de cantar, de payasear, de disfrutar. Bueno, ellos tuvieron dos hijos, Antonio y Pepe Aguilar. Y aquí viene la dinastía Aguilar. ¿Por qué? Porque de ellos pues tienen los nietos, Majo Aguilar de 28 años, que es hija de Antonio. Leonardo Aguilar, que también ha hecho un montón de cosas con grandes artistas mexicanos. Él también ha sacado canciones y ha sido nominado a dos gravís. Y Ángela Aguilar, la maravillosa Ángela, que ya traje en algún momento como artista recomendado. Y estos dos últimos son hijos de Pepe. Quiero contarles que la traje, aunque ya les dije, fue difícil escogerla, pero para mí la música ranchera siempre ha sido una influencia de mi papi. Y es que en el entorno, en donde nació, en el pueblo, pues la música ranchera es de pueblo, pues. Entonces, él escuchó mucha música ranchera y era la persona que traía esta música a la casa. Y esta canción, siempre que sonaba, pues daba todas las condiciones para recochar, para molestar. Y recuerdo mi papá mucho como bailando y disfrutándose mucho esta canción. Entonces, como que apenas la escuché y dije, no, tengo que traerla. Y hay otra historia chévere con la música ranchera que quería contarles a ustedes, y a ti, y a ustedes. Y es que, ya les dije, mi papá ha sido un fanático de la música. Y él, una vez anhelaba un CD de Vicente Fernández, lo anhelaba. Y mi mamá se lo compró en el cumpleaños, pero dijo, pues no, no se lo vamos a entregar así. Y teníamos una cajita de otro CD que se llamaba El Efecto Mozart. Entonces, era música clásica, ¿no? Y entonces, mi mamá cogió el CD de Vicente Fernández, lo metió dentro de la caja del Efecto Mozart. Y cuando estábamos en su cumpleaños, le regaló la caja. Y él como que abrió su carita, el Efecto Mozart como, ¡ay, gracias! Y mi mamá, qué trola. Y pues cuando la abrió, estaba el CD de Vicente Fernández, y pues no estuvo súper feliz. Entonces, era como una canción que, bueno, Vicente Fernández también fue otro artista que escuché mucho en mi infancia, de música mexicana y ranchera. Y era una historia que quería contarles, porque siempre me da mucha risa esa historia. Muy bonito. Muy bonito. Ahora, esa canción me gusta mucho, mi mamá la canta muy seguido. Ah, sí. Su mamá y su papá, su mamá y mi papá, tienen muchos gustos parecidos. ¡Que se case! No, ya no se puede. No se puede. Adicionalmente, una de mis amigas de la carrera, Juli, que si nos estás viendo es de Barcelona, un saludito. Tienes que ver, ¿no, Juli? Sí, Juli ha visto varias cositas. Ah, bueno. Ella dice que la mamá de ella la cantaba mucho, pero Juli la remeda a la mamá cantándola. Entonces, ¡ay, sí! Y se cantaba así, era muy chistosa verla cantando. Y además me gusta mucho la parte donde dice, en el colegio me decían el pinzas y se me quedó, güey, se me quedó. Es una canción muy, muy chistosa. Es que es muy cómica. Y ellos la interpretan muy chévere, o sea, como que se meten completamente en su papel de lo que dice la letra. Entonces, muchísimas gracias, Lau, por traerla. Yo me vengo con una canción un poco más reciente y es La Avenida Bendita de Marco Antonio Celis. ¡Faltan horas al día para seguirnos queriendo! ¡Chiflío mexicano, por supuesto! ¡Qué lamentaciones mexicanas! Tenemos sonidos hoy. Ajá, efectos especiales. Entonces, para empezar, les voy a hablar de Marco Antonio Celis Sosa, que nació el 29 de diciembre de 1959. En este momento tiene 62 años. Nació en Ario de Rosales, Michoacán. Es un cantautor mexicano, conocido como el Buki. Y además es compositor, productor y actor. Entre los géneros que interpreta, pues está el pop, el género grupero, el mariachi, la cumbia, la bachata y la balada. Y además de cantar, toca la guitarra y los timbales. ¿Percusionista? No sabía que era percusionista. Uno de los premios con los que cuenta, pues tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Tiene un premio a lo nuestro a la excelencia en el año 96. Tiene el premio Billboard Salón de la Fama en el 2000. Cuatro premios Grammys latinos en la categoría Mejor Canción Regional Mexicana. Premio Billboard Latino a la trayectoria artística en el 2005 y en el 2016. Y este año acabó de ganar el reconocimiento de Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación. Lo vemos. Voy a contarles un poquito de la trayectoria artística de Marco Antonio Solís. En el año de 1970, junto a su primo Joel Solís, crean el dueto llamado El Dueto Solís. Después se llamaron Soles de Tarascos y después se llamaron Los Hermanos Solís. En 1972, firman con una discográfica muy importante de México llamada Discos Melody y cambian su nombre al dueto Los Bukis. Los Bukis es el nombre o la forma en que le dicen a los niños, específicamente en la región de Sonora. O sea, un buki es un niño. Y pues ellos eran muy chiquitos, tenían como 13 años en este momento. En 1975 ya dejan de ser un dueto y pasan a ser un grupo con instrumentos. Entonces ahí dejan de ser el dueto Los Bukis y se convierten en Los Bukis. Esta agrupación tuvo 16 álbumes de estudio, donde podemos destacar canciones como Tu Cárcel, A Donde Vayas, Cómo Fue Enamorarme De Ti, Será Mejor Que Te Vayas y Yo Te Necesito. Y no sé dónde estás, si no te hubieras ido, sería tan feliz. Pero mi favorita de Los Bukis es... Bueno, este grupo se separa en el año 96 y en esa fecha Marco Antonio empieza su carrera. ¿Cómo es elista? Solitario. A la fecha de hoy tiene 11 álbumes de estudio y 17 álbumes en vivo o recopilaciones o especiales. Adicionalmente ha estado en películas como Cómo Fui Yo a Enamorarme De Ti, La Coyota, Las Muisqueras, y adicionalmente estuvo en Coco, como la voz de Ernesto de la Cruz en la versión en español. ¿Ah, sí? Del malo de Coco. Ya voy a hablarles un poco de la canción. Coco. La canción, La Venida Bendita, es un tema del álbum Marco, que fue su primer álbum como solista. Esta canción fue escrita y producida por el señor Marco Antonio Solís como una ranchera valseada y grabado con un acompañamiento de mariachis. Ustedes se dirán, ¿qué es una ranchera valseada? Sí. La ranchera valseada es aquella ranchera que está compuesta en ritmo de tres cuartos. Un, dos, tres, 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 un, dos, tres. Y para contarles un poquito más de otros tipos de ranchera, está la ranchera polqueada, que es al ritmo de dos cuartos. ¿Qué es más una polca? Está la cuatro cuartos, que es la ranchera reggae, que es lo que se conoce como banda. Está la seis octava, que puede ser una mazurka o una talanquera. En este caso, es una ranchera valseada. ¡Qué chévere! La canción habla sobre una relación que está bendecida por Dios. Por lo que ya tienen el permiso, hablando de tantos matrimonios y tantas cosas. Ya que estamos en época de matrimonio, pues esto es un... Es una relación que está bendita y que tienen todo el permiso de Dios para que sea. De eso trata la letra. Y Marco Antonio confiesa que esta canción la comenzó a escribir en los baños del aeropuerto del DF y la terminó de escribir en un restaurante en Cancún, Quintana Roo, en un baño. ¿Y por qué en un baño? Y es que dijo que en esos lugares donde le nació la inspiración, pues estaba o en un aeropuerto o en Quintana Roo, donde el ruido es excesivo, donde están pasando mil cosas y él quería centrarse con él para sentir lo que le estaba pasando en su cabeza y en su corazón y poder escribir sin que nadie lo molestara. Y el lugar más íntimo que él encontró fue en los baños de estos lugares. Entonces tiene una historia muy particular. Sí, claro. Que quería también como traerles. Y ya por hablarles del Myself, me acuerdo mucho de esta canción porque yo he tenido como dos grandes lugares donde he vivido. Uno que fue mi infancia como hasta los 12 años y otro que es donde vivo actualmente. Y en mi casa de ahora es muy pequeña, pero donde vivo antes era un apartamento más o menos grande. Entonces ahí hacíamos muchas reuniones familiares. Vienen, vuelven las reuniones familiares a musiquiando. Ahí están todos los Myself. Y pues como mi papá tiene mucha música, dentro de esas fiestas siempre me acuerdo que sonaba o la Avenida Bendita o Puto de Molotov. Y entonces siempre todas las fiestas tenían estas dos canciones. Y toda mi familia cantaba estas dos canciones a grito herido. Entonces cuando pusimos la temática, me acuerdo que hasta hablé con mi mamá, ¿cuál es su ranchera favorita? Con mi abuelita también, ¿cuál es su ranchera favorita? Pero sentí que las canciones que me dieron no... O sea, pueden ser chiquitas, pero no era la mía. Y si yo hablaba ranchera, esta era la canción que se me venía a la cabeza. Entonces por eso traje la Avenida Bendita del señor Marco Interceres. Qué espectacular. Además que es lo más fiel a eso, a tu gusto. Porque también pensamos en otros trollbacks como de la mejor ranchera. La mejor ranchera, que es otra cosa totalmente diferente. Exacto, porque no generalmente si catalogamos algo como mejor es lo que nos gusta. Lo favorito. Exacto. Entonces qué chévere. Esta también me la he cantado un montón. Y sí, aunque es más reciente. También tiene un montón de covers, pues. O de versiones como la canción que yo traje. Y eso le pasa a muchas rancheras que han sido muy exitosas. Y es que terminan siendo baladas, bandas, hasta reggaetón. Yo quiero echarle cinco al piano y hacer un reggaetón bien sucio. Vagabundo. Sí. Ay, mamá. Este señor. Bueno, esto fue Crowback. Los invitamos a que vayan a TikTok o a Instagram y encontrar un video con nuestras otras canciones de rancheras favoritas. Así es. También vayan a escuchar nuestra lista de reproducción, donde ponemos nuestras dos canciones de esta sección de Crowback. El artista recomendado. Y esto se nos está acabando. ¿Cómo es? Un, dos, tres. Pero viene artista recomendado y me traje a un señor que está, pero, full en todo, o sea, todo el mundo se sabe de una canción de este tema. Ay, ya sé. Sus iniciales. G, J, C. ¿Alguna idea? Sí. G, J, C. ¿Puedo ser los iniciales? ¿Cierto? Es muy difícil. Y él puede. A ver, tú. Porque él ha adivinado muchas mías por iniciales. G, J, C. G, J, C. Y ese señor, Gonzalo Julián Conti. Qué verdad. No tienen ni idea. Pero si yo les digo, quédate, bizarrón. Ah, bizarrón. ¿De siquiera que veo? Sí, 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 sí. Nuestro público no sabe. Quédate. Por eso nos traemos como artista recomendado. Para que ellos lo conozcan. Para que ellos lo conozcan. Pero estoy segurísimo que lo conoces. Sí, claro que no. Esa canción sí, pero, o sea, que me la sepa. Sí. O sea, en una fiesta que es lo que ponen ahora para encenderla, que todo el mundo se prende. Sí, pero... No, pero han escuchado más cosas de él. Yo no. Bueno, se los presento. Productor musical, DJ y compositor argentino. Nació el 29 de agosto de 1998. Ay, otro joven. Tiene 24 añitos en Ramos Mejía, Argentina. Los géneros. Tiene un montón de géneros. Rap latino, reggaetón, EDM, electrónica, house, future bass, pop, rap, electro house, deep house, electro hop, hip hop latino y pop rap. O sea, pues es un DJ, o sea, toca un montón de cosas. Dentro de los instrumentos que maneja, pues son máquinas utilizadas para estas mezclas, sintetizadores, cajas de ritmos y samples. Aquí. Su carrera comenzó en el 2017, con unos videos que él denominó, no me acuerdo, no lo anoté, parece ser. No se acuerda cómo denomina los videos. Pero son videos que subió Yubi a YouTube, donde juntaba distintas escenas de batallas de freestyle. ¿Qué reto sea el Diego Sebastián? Me va a inventar una reto sea el Diego Sebastián. ¿Cómo habla de mi tabasta? Yubi. 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 ¿Ya sabes qué era Yubi? Yubi, yubi, yubi. Yubi, yubi, yubi. Pero volviendo, ¿qué hacía? Cogía las batallas de freestyle, cortaba pedazos y empezaba a mezclarlas. Empezaba a hacer como esos remis. Y adicionalmente, empezó a crear remises de canciones de gente que hacía rap y trap. Entonces él cogía, y digamos una de las más importantes fue Noendo, que es un trap de Duki. Él la cogió y le hizo un remix. Y así se dio a conocer con estos videos en YouTube. ¿Ya había trabajado con Duki? No, porque él cogió una canción de Duki y la mixió. No es que hayan trabajado, después ya llegaron a trabajar juntos. En 2018 lanza su primera freestyle season. Y en esta invitaba a los freestyleros a que botaran rimas y a él hacer sus mezclas. Y a eso se dedicaba en un primer proyecto. Estos tienen como 5 o 6 versiones del freestyle. Dentro de ellos trabajó con Akru, Sonny, Lirila, Trueno. Que es una artista que le gusta mucho a Lau. Y el primero fue con código. Código. Perdón. En 2019 lanza... De él les voy a hablar más atrás de él. Ok. Gracias, gracias. Y en 2019 lanza otro tipo de formato, que ya es el formato por el cual se hizo conocido en el mundo. Súper famoso. Que son las Bizarra Music Sessions. Donde él lo que hace es canciones. Él crea una mezcla e invita a los artistas, ya sean de reggaetón, ya sea de música urbana, ya sea freestyleeros, a que canten sobre esa pista. Y tiene la magia porque lo hace en su estudio de grabación en su casa. Todos deben ir a ese estudio a grabar con él. Eso es lo que los hace mágico. Que ellos vayan a él. Dentro de las canciones más importantes está la sesión número 52, que es junto a Quevedo, que es... Que pues es número uno, fue número uno como tres meses, hasta que llegó Taylor Swift y dijo, adiós mi siela. Vente. La número 50, que acabó de salir la semana pasada junto a Duki, que es divina porque tiene un arreglo orquestal espectacular. Y pues la letra también es muy buena, y pues ellos ya han trabajado, trabajaron en un freestyle juntos, en una Music Session, y en los mixes que él hacía. La volumen 51, que es con Villano Antillano, que es una artista trans de Puerto Rico, y es la primera artista trans en entrar en el top 50 global de Spotify. Entonces, súper importante con esta canción. La volumen 48, que es junto a Tiago Pesetaca, que me encanta. La número 40, que es muy famosa, que es con Eladio Carrión. La 49, que fue una de las más polémicas, que fue junto a Residente, que hablan, o es una tiradera contra J Balvin. Una canción de ocho minutos. Ajá. La número 36, que es con Nati Peluso, que es el soundtrack de la cuarta temporada de Elite. Una canción famosísima. Una nena sorprendente, curvilínea y elocuente, magnificamente colosal. Y mi favorita, la número 39, junto a Snowta Product, la mexicana con mucho flow. ¿Esa es tu favorita? Ay, a mí me encanta. Y es buenísima. Tremendísima. Entonces, los invito a conocer este man. O sea, es brutal todo lo que hace. Y adicionalmente, lo voy a ver en el Estéreo Picnic. O sea, de pronto, de aquí para allá, todos los artistas recomendados los van a ver en el Estéreo Picnic. Pues chévere, que los vayamos conociendo. Los vayamos conociendo, para que se planifiquen para el plug. Entonces, quiero traerles a avisar a Rafa. Ustedes saben que cuando estamos en esta posa es que hay un malo paso. Y es que toda la última parte de Artista Recomendado de Lau... Se perdió. Se perdió. ¿Cuánto me había costado? ¿Cuánto? Así que, spoiler, Enrique Martín. Enrique Martín. Ay, así es. Siento tus labios en las noches de verano. Ahí están, cuidándome en mi soledad. El día de hoy les traje al señor Enrique Martín Morales, más conocido como Ricky Martín. Él nació en San Juan, Puerto Rico, el 24 de diciembre de 1971. Es cantante, actor y además es nacionalizado español. Iba a decir, no sabía eso, pero lo acabé de oír. No ha sido falso. Ya lo sabía. Él inició en la década de los 80, siendo parte del grupo Menudo. Super, tenés claridad. No, 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 no. Exactamente. Este grupo fue la sensación en ese momento. Eran, pues, los ídolos adolescentes. En 1991, deja Menudo y empieza su carrera como solista. Como solista, graba nueve álbumes de estudio, tres recopilaciones y más de 50 sencillos en español e inglés. Esta facilidad, bueno, esta forma de llegar al público a través de dos idiomas, como a muchos artistas, le permite que sea más conocido. Y ese señor lo que componía en inglés, componía en español, pues los sacaba y las dos cosas eran súper éxitos. Dentro de las canciones más reconocidas de Ricky Martin, tenemos Adiós, Adiós, yo tengo que decir Adiós. La Copa de la Vida, La Mordidita, Libby, La Vida Loca, María, que es una que me gusta mucho. Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás. Eh, Shibank, tal vez será una historia que no tiene final. No lo sé. Nada de esa. Volverás tu recuerdo. Tu recuerdo sigue aquí. Ay, cómo hago acero de mayo. Que esa está dentro de mis favoritas de Ricky Martin. Dime que me quieres y... Vuelve, yey... A nosotros. En qué momento. Tres, dos, uno. Vuelve, que sin ti la vida se me va. Vuelve, nadie ocupará tu lugar. Él ha recibido dos Grammy, cinco Latin Grammy, tres Billboard, ocho Billboard Latin Music Awards y una cantidad innumerable de premios a nivel internacional. Además, como ya les dije en un inicio, él es actor y ha participado en diferentes series de televisión, películas, teatro y también ha tenido reconocimiento con estas diferentes actuaciones. Además, ha sido jurado de La Voz. Ah, no me acuerdo de qué. Australia, si lo sé mal. Sí, tienes toda la razón, era Australia. Y se le ha reconocido un montón por su contribución a la música y al baile dentro de la escena de la música latinoamericana. Y los traje en la misma onda en la que estaba Sebastro yendo a Bizarra. Y es, les estoy adelantando, el artista, que próximamente va a salir en un blog de Musiqueana. Ya que el miércoles que acaba de pasar, gracias a una maravillosa amiga. Laura, queremos mucho. Sí, gracias, Lauris, por patrocinarnos. Un blog de Musiqueana, estuve en el concierto de Ricky Martin. Ay, ay, a dos métricos. Así como Sebastro, estuve en el de la Rosalía. No, estuve más cerca. Y estuve espectacular. Este hombre tiene 51 años y es muy hábil para el baile. O sea, sigue siendo espectacular. Muy púlculo en su baile. O sea, no se pela, como decimos nosotros, nada. Y tiene un equipo, un grupo de bailarines y una orquesta también que lo acompaña. Espectacular. Entonces, bueno, fue muy divertido y pronto, espero en este proyecto Musiqueano. Y pues, ese era mi artista recomendado. Señor Ricky Martin, es muy, muy grande. Me gusta mucho. Como le decía la aborítica en el video que no salió. Tengo el MTV Unplug en DVD. Es muy bueno. Yo cuando la doy con todo, o sea, la doy se entero como una hora antes del concierto que podía ir y que tenía abueletas. Digo, por favor, graba, pégate. Porque es de mis canciones favoritas que están ese Unplug junto a... ¿Tu recuerdo? Sí. Junto a María Shambao. Buenísimo. Y le decía al lado que Ricky Martin se marca un papelazo en la serie de American Crime Story. The Assassination of Gianni Versace. A ser del novio de Gianni. Y es brutal. Brutal. Entonces, nada. Escuchen su música, vayan a conocerlo. Y, bueno, si no lo conocen, o abunden más en su obra, porque en serio tiene baladas, tiene música alegre, tiene de todo un poco. Es muy, muy talentoso. Así es. Súper recomendado. Y con esto acabamos, ahora sí espero, el episodio número 32. Esperamos que nuestros asistentes de dirección estén pendientes. Sebas corre y casi muere, pero nos damos cuenta de algo. Se cortó. ¿Sí? No. Está gris, la pantalla. Ay, pues me distorsión. No, vale. Ay, María. No, 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 no. ¿Tú quieres seguir grabando? Sí, pareciera. Sí, parece que sí. ¿Sigue abajo? Ya casi acabamos. Redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook. YouTube. YouTube, Spotify, vayan a oírnos. Ya saben, suscríbanse a la campanita. Los queremos. Muchas gracias por llegar hasta acá. Estamos felices de volver, estamos felices de grabar nuevamente. Recuerden, tenemos listas de reproducción. Los queremos mucho. El blog de Ricky Mantis no es el único que falta. Estuvimos en Medellín. Ustedes saben, falta otro. ¡Silla!